Bueno, vamos a continuar con el programa. Antes, una nueva gran oportunidad de Sotheby's para obtener la Green Card en Estados Unidos, todo a través de un proyecto inmobiliario que está calificado para la visa EB-5 en la exclusiva zona de West Palm Beach. Hay un proyecto para una inversión de 800 mil dólares. Usted puede tramitar la residencia americana para todo su núcleo familiar, es decir, papás e hijos menores de 21 años, todo gracias a la constructora Blue Road, que tiene más de 30 años de trayectoria en el sur de la Florida. Contacte a Sotheby's para agendar una cita con el abogado especialista o para revisar otras oportunidades de inversión. Bueno, le voy a dar la bienvenida al abogado defensor de la doctora Patricia Benavides, uno de los abogados, porque tiene siete, ¿verdad, doctor? Sí, de hecho, en el equipo de la Administración Penal somos siete abogados apersonados. Siete abogados, ¿por qué tantos, doctor Peña? La Procuraduría tiene cerca de 10, así que, de hecho, estamos casi en igualdad de armas. Lo que pasa es que... La Fiscalía, perdón, la Procuraduría. ¿Procuraduría tiene 10 abogados contra... Apersonados, sí. ¿Contra Benavides? Apersonados al caso, sí. Lo que pasa es que, a ver... ¡Guau! Es lo que pasa, en este tipo de investigaciones, las diligencias que se dan en el día a día... Son demasiadas. Exacto. Tiene que haber siempre abogados. Entonces, por ejemplo, que yo me vaya a parar... Claro, usted no va a poder clonarse. Exacto. Correcto. Entonces, entre el doctor Cristian Salas, Jean-Pierre, mi papá también, que está personado... ¿Su papá también? Sí, claro. Y otros abogados también de la oficina de Cristian Salas, también estamos para apoyarnos en el caso. Claro, entiendo. Así es. Bueno, yo quiero entrar de lleno al caso, a los documentos que hemos encontrado. Pero antes, solo una pregunta muy corta para su reflexión. ¿Qué le parece la resolución de esta segunda sala de apelaciones del Callao? Ya sé quiénes son los integrantes del tribunal. René Eduardo Martínez, María Jessica León Yarango y Nancy Carmen Choquehuanca, que absolvieron a Kevin Villanueva del delito de homicidio y lo condenaron a seis años de prisión por delito de encubrimiento personal. Estoy hablando del caso de Solcirret. Bueno, de hecho, tendría que abrir la resolución para poder opinar, recuerdo ella, pero... Correcto. Entendiendo de la versión de la señora, de la mamá de Solcirret, lo que creo que la sala ha planteado es que al que le han reducido la pena, si él la ha descuartizado luego de que estaba muerta, no pudo haber cometido feminicidio. Creo que eso es lo que ha pasado. Claro, porque cuando él llega, está muerta y la descuartiza. Exacto. Entonces, lo que él haría o su fin es encubrir el delito que habría cometido otra persona. Creo que esa sería la teoría de la sala. ¿Solo son seis años por encubrimiento? Sí. ¿Pero tampoco para una persona que descuartiza con alevosía? De hecho, creo que no tenía... Tiene atenuantes, no tiene agravantes, por ello es que la pena estaría en ese margen. Tendría que revisar, como te digo, la sentencia para poder... Claro, sí entiendo. ...tener una mejor resolución a ello. Claro, sí entiendo. Entonces, no puedo ahondar más, pero terrible. Este caso es demasiado dramático. Sí, de hecho, el delito es muy fuerte, ¿no? Para la sociedad y para todas las personas que caminamos... Y los pobres padres. Tienen una hija, ¿no? Sí, claro. Y pensamos en eso. Tienen dos hijas y de alguna manera preocupa la situación, ¿no? Sí, sí, correcto. Bueno, ayer, doctor Peña, y quiero contarle a la audiencia, ayer, por supuesto, hemos revelado unos documentos, ¿no es cierto?, donde ya se sabía que la señora Benavides, entonces fiscal de la Nación, iba a suspender. Suspender, fue una reunión de coordinadores nacionales de fiscalías especializadas y equipos especiales, y quiero aclarar varias cosas porque yo creo que falta un poco de comprensión lectora, no sé ya cómo explicarme, pero yo no he dicho que los fiscales le retiraron la confianza, los fiscales no le pueden retirar la confianza, si ellos no son, ninguno era el jefe, entiendan, por favor, con manzanitas. Esta reunión de coordinadores donde se desarrollaron varios temas, entre otros, frente al desenvolvimiento de la fiscal Marita Barreto, respecto al cumplimiento de su función de coordinación del equipo especial de la Fiscalía de la Nación, respaldan la decisión de retirar la confianza en la coordinación del equipo de la Fiscalía de la Nación, y firman, o sea, respaldan a la fiscal, pero no es que ellos le quitan la confianza, es que la fiscal les cuenta de la Nación que le va a retirar la confianza y firman 14 fiscales. Entonces, hoy día, el fiscal Chávez Cotrina ha respondido por el acta donde se pide, justamente, donde se informa de la salida de Marita Barreto el 10 de noviembre, le ha contestado al señor Nicolás Lucar. Vamos a ver un extracto del programa, de lo que pasó hoy. Bueno, eso es lo que ha dicho hoy día el fiscal Chávez Cotrina, confirmando lo que ayer hemos contado, ¿no? Lucar dice, algunos medios que tienen un corazoncito, ¿un corazoncito de qué, Lucar? Un corazón que busca la verdad, por supuesto. No tenemos tu corazón castillista, ni tu corazón villaranista, ni tu corazón felpudo de, ¿no?, de ciertos corruptos que pasan ante ti y no les haces preguntas. No, 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 Lucar, no, yo no como esos anticuchos. Yo busco la verdad, y sí, mi corazón siempre busca la verdad. Entonces, esta reunión de coordinadores se dio, y hoy día el fiscal Chávez Cotrina lo está mega recontraconfirmando. Bueno, el abogado de la doctora Benavides está aquí porque le quiero hacer varias preguntas. ¿Por qué le quita la confianza la señora Benavides a la doctora Marita Barreto? ¿Qué es lo que ocurre en realidad? ¿Le ha contado, le ha comentado algo? De hecho, no me ha comentado ello. La verdad, como abogado, tampoco tendría por qué preguntarle, porque como el doctor Chávez Cotrina lo ha señalado, es un cargo de confianza. Al momento que la Fiscalía de la Nación, llámese quien sea, le quita la confianza o no tiene confianza con su coordinador, no tendría ningún inconveniente en retirarlo y poner a otra persona en este cargo. Pero para la Junta Nacional de Justicia, quitar a Barreto de ese cargo fue una suerte de obstaculización de justicia. Claro, lo bueno es que hoy día este documento va a poder corroborar que es mentira lo que señala la doctora Barreto, que entre Jadens News y medianoche se le comunicaba su separación del equipo en la coordinación. Este documento señala efectivamente que todos los coordinadores, y ella también estaba invitada a esta reunión, solamente que ella decide no asistir. Y al día siguiente la doctora Benavides la llama a su despacho y le explica que iba a ser retirada de este cargo, a lo cual a mí, por lo menos en lo personal, me genera una suspicacia. ¿Por qué? Porque la doctora Marita Barreto, el 5 de mayo, ya tenía conocimiento de ese agente especial, que hablaba del señor Villanueva. 5 de mayo. El 5 de mayo, y esto sucede el 10 de noviembre. O sea, desde el 5 de mayo la doctora Barreto como coordinadora, hasta el 10 de noviembre, no hace ningún acto de investigación o no le pide a ningún fiscal que investigue o ninguna diligencia con esta agente especial. ¿Por qué? Ella lo tendrá que contestar y también el fiscal a cargo de este caso. O sea, usted me está diciendo que ella teniendo informe, o sea, el 5 de noviembre ella ya tenía los chats. El 5 de mayo ella tiene un primer chat. Perdón, perdón, el 5, discúlpeme, el 5 de mayo. Ella tiene un primer chat, le corren traslado de ello, ella solicita de que se abra una carpeta en secreto, por el plazo de 8 meses, con el doctor Sánchez Niño. Ya. Niño Torres, perdón. Esos dos fiscales tenían conocimiento del supuesto actuar delictivo y de la información que iba a brindar ese agente especial. Ya. Desde mayo hasta noviembre, el agente especial desaparece, no hace ningún acto de investigación ni corroboración, no entrega ninguna prueba. Después del día de noviembre, comienza a entregar unos chats que, como se han evidenciado, son recortados, son manipulados y que luego abren esta carpeta. Deténgase un segundo porque todos queremos entender bien esta historia. A ver, doctor Peña, usted nos está diciendo que el 5 de mayo del 2023, correcto, Marita Barreto ya tenía un chat. Correcto. ¿Sabemos qué chat? El primer chat que está en la carpeta fiscal de los asesores, te lo puedo compartir luego, es como el Cimiento Público, de hecho uno de tus colegas me pasó ese chat. Entonces, es en donde se le comunica de esta supuesta intervención entre Villanueva y el señor Roberto. Y con ello, se inicia la carpeta fiscal 13 de 2023, de manera secreta por ocho meses, y luego este agente especial no da ningún aporte, ningún chat, entre el mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, hasta noviembre. Seis meses. Ya, entonces, el 10 de noviembre, Barreto se entera que evidentemente le quitaron la confianza. 10 de noviembre. Y milagrosamente aparece nuevamente el agente especial a aportar chats. Más chats. De hecho, la primera hoja que ellos tienen en un primer chat solamente son dos hojas. Y a partir del 10 de noviembre... Aparecen todos los demás, que son cerca de 300 páginas de chats. ¿Por qué? 300 páginas de chats, que no sabemos, ¿no? Sí, de hecho son los que son parte del peritaje. Pero 300 páginas de chats yo no he visto. Son 300 páginas donde han hecho un screenshot de una página en otro extracto. Ah, ok, ok, ya. Correcto. Ahora, escúcheme un segundo. He estado investigando en la fiscalía, bueno, y sigo pidiendo entrevistas a Colchado y a Barreto, ¿no? Públicamente, bueno, en fin. Ojalá y algún día me la dan. No, solamente cargan en otros canales, ¿no? Bueno, no importa, yo igual voy a seguir pidiendo. Por ejemplo, nosotros hemos ido a canales que tengan una posición neutral, que tengan una posición para nosotros, que tengan la posición del otro lado. Vamos a todos. Bueno, yo tengo la posición de la verdad, neutral. A veces yo, así, a usted le incomode o a alguien le incomode, yo voy a buscar la verdad. El 10 de noviembre, usted me dice, el 5 de mayo ya hay una investigación reservada de Niño Torres. Así es. ¿Lo sabía Benavides? No, no lo sabía. ¿Cuándo se entera Benavides de que tiene una investigación? El día de los allanamientos. ¿Ese día? Ese día. Ajá. Ese día se entera. O sea, entonces, ¿no es como dicen algunos defensores de Barreto, que Benavides sabía que había una investigación en su contra y por eso saca a Barreto? No, no es por eso. Ya, segunda pregunta. ¿Usted cree que cuando Barreto, el 10 de noviembre, se entera, se entera por la propia fiscal Benavides, de que le han quitado la confianza? Al día siguiente, por lo menos la doctora Benavides se lo dice de manera personal. Si es que el día 10 que se firme exacta alguno de los coordinadores la llame y le dice, oye, hemos tomado esta decisión, te la comunicamos desde allá, no lo podría decir yo. Pero de alguna manera el 11, que es el día siguiente, la doctora Benavides, sí se comunica con ella de manera personal, la cita a su despacho y le indica que le retiró la confianza. Ya, entonces acá viene mi pregunta. El 11, por lo menos en noviembre, Barreto ya sabía que le habían retirado la confianza. Así es. Correcto. Bueno, ¿cree usted que cuando ella le pide dos, ir hasta el 7 de diciembre para luego, se sabía que iba a ser, eso lo dice la propia Benavides en el Congreso? Así es. Que ella le pide tiempo porque luego el 7 de diciembre va a ser galardonada, premiada, etc. ¿Lo que ella estaba haciendo era ganar tiempo? Más que ganar tiempo es tratando de recolectar esta información que no tenía, que de hecho hubiera sido de manera, creo, debida, que si sabe que hay un agente especial que está supuestamente brindando información relevante para descubrir un ilícito penal, que lo haga todos los meses por lo menos, o cada 10 días, o cada 15 días. No se entiende por qué el agente especial no viene desde mayo hasta después de la quincena de noviembre, cuando ella ya tenía conocimiento de que iba a ser retirada del caso. ¿Por qué le ayudan de alguna manera a creer esta investigación? A mí, por lo menos, me causa suspicacio. Si yo como fiscal, de alguna manera, que quiero decir la verdad y que quiero investigar el hecho de manera transparente, desde el día 1, todos los fiscales que me puedan hacer escuchando ahorita van a saber eso. En el momento que tenga un agente especial, o un agente cubierto, o un topo, comienzas a sacar la información desde el día 1. No te esperas 8 meses cuando te dicen que te voy a retirar del cargo, ah, ok, ahora sí le investigo. Ahora te guillotino. Exacto. Ya, pero otra pregunta. La fiscal Barreto, el mismo 11 que se entera de que le ha perdido la confianza y que la saca, ese mismo día ya pudo salir a la prensa y decir que ya tenía una investigación reservada contra Benavides. Lo pudo haber dicho, pero no había ningún otro acto de corrobación que esa primera hoja de chat. Ah, por eso usted dice que gana tiempo de alguna manera para armar, digamos, para conseguir más información del agente Roberto. Así es, y lo hace de una manera tan apresurada que ni siquiera le da tiempo para poder tener una copia a espejo del teléfono, hacerla de vía de diligencia. Por eso estamos pidiendo la nulidad de esa prueba. Ya, eso es lo que quiero preguntarle ahora, porque, a ver, el otro día vino el doctor del Castillo, que también es abogado de Benavides. Y él ha dicho algo que, discúlpeme, pero a mí me causa, no quiero decir incredulidad, ¿correcto? Pero demasiada sorpresa, doctor Peña, porque él dice que no hay custodia, ¿no? Así es. Que no hay custodia de... Correcto. Y que no hay fuente de origen. O sea, tú no te puedes bajar a un fiscal de la nación con la foto de un chat. ¿Esto es verdad? No hay fuente de origen y no hay cadena de custodia. Esa sí. De hecho, hoy día empezó la declaración del señor Villanueva, como te sigo, en la carpeta de la doctora Benavides. Y también ha corroborado que no tiene su teléfono en el cual tendría estos chats. No, nunca se va a poder... No, 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 perdón. ¿Pueda repetir? Jaime Villanueva ha dicho que no tiene el celular de estos chats. Correcto. ¿Y de dónde han salido los chats? De las hojas. Por eso es que él reconoce. ¿Pero de dónde salen las hojas? Según él, según él, o entendés, es lo que todavía no llegamos a esa parte de la declaración, porque hemos hecho solamente hoy día cinco preguntas, seis preguntas, y luego por el tiempo se han suspendido y se van a continuar en otra fecha. Según lo que él ha dicho en otras oportunidades, él lo único que ha podido hacer hasta la fecha de hoy es reconocer que las hojas que están ahí son sus chats. Pero no tenemos ni el celular de Roberto ni el celular de Villanueva. ¿Y ustedes han accedido a las respuestas de Roberto? No, porque Roberto nunca ha declarado. Roberto solamente fue el ángel para la fiscalía que llegó con un USB lleno de fotos de un chat. ¿Roberto nunca ha declarado ante la fiscalía? No ha declarado ante la fiscalía. No hay extractos de su declaración, por lo menos, y no hemos leído en ningún momento. ¿Qué me está diciendo? O sea, solo hay unas fotos de chats donde se leen solo las respuestas de Villanueva y el topo, el agente secreto, especial, privilegiado, antecivo, protegido. Roberto nunca ha declarado. Nunca ha declarado. Y eso es lo grave para la Junta Nacional de Justicia. ¿Cómo pueden suspender a una fiscal de la nación, o cualquier fiscal supremo, como lo repito en varias ocasiones, o un funcionario de alto cargo, que de alguna manera deja en instabilidad la institución a la que representa, si es que no tienes una evidencia suficiente, como lo dice su proceso inmediato? ¿Y qué dice la fiscalía cuando ustedes preguntan dónde está lo que dice Roberto? Aún no nos ha tocado el tiempo de poder hacer estas interrogantes. Lo que hemos hecho sí es plantear una tutela de derechos. Señalando que la doctora Adela Espinosa no sería la competente para investigar a la doctora Benavides. ¿Por qué? Porque la ley orgánica del Ministerio Público señala que una vez que el fiscal de la nación, por enfermedad o por excusas en este caso, no la puede investigar o no puede asumir una investigación, el siguiente A, suplirlo, es el más antiguo. ¿Y sería Pablo Sánchez? En este caso sería el doctor Pablo Sánchez. Pero Pablo Sánchez está enfermo. ¿Cómo va a poder? Pero, a ver, perdóname, todas las diligencias o investigaciones que tiene la Fiscalía Suprema en lo penal continúan, estando el doctor Pablo Sánchez enfermo como tú me lo señalas. De hecho, él también ahora ha sido citado por la fiscal de Adela Espinosa para rendir su declaración testimonial. ¿Y ha ido? Todavía no, la fecha es a finales del mes de febrero. Ya. Entonces, si puedes sentarte a declararte, puedes sentarte a investigar. De hecho, el competente y llamado por ley, según la propia ley orgánica del Ministerio Público, es el doctor Pablo Sánchez. Correcto. Lo que le hemos solicitado a la doctora es que suspendan estas diligencias únicamente hasta que el doctor Checkley, que es el juez de Investigación Suprema, pueda decidir si nuestra tutela tiene razón o no. Porque si en el caso de que eres fundado, lo que vamos a pedir inmediatamente es la nulidad de estas diligencias. Porque la doctora no era competente para investigar el caso. Ya. Ahora, mi última pregunta. O sea, Jaime Villanueva hoy día ha declarado. Sí, ha tenido cerca de cinco preguntas, de hecho generales de ley, a qué se dedicaba, dónde trabajó antes. O sea, ya les dieron a ustedes la carpeta fiscal. Sí, la carpeta fiscal ya nos la entregaron. La semana pasada, el 8, me parece, el 8 de enero, nos dieron acceso a la carpeta. Ya. Y entonces, cuando le preguntan, bueno, ¿y dónde está tu celular? ¿Qué contesta Villanueva? Lo que él ha indicado es que él, le preguntan por sus equipos telefónicos y él señala de que el número que él tenía lo destruyó, que no lo tiene, que lo partió en dos y uno lo tiró, no sabe qué calle, y la otra mitad lo tiró en otra calle y no tiene teléfono. ¡Qué me está! Entonces, no se va a poder corroborar esos chats. ¿Por qué lo partió en dos, uno lo tiró en una calle? ¿Por qué lo partió en dos? Según él, para poder no tener evidencia en el teléfono, ¿no? Y si no tiene evidencia en el teléfono, no puedo corroborar que esos chats sean verdaderos. O sea, pero escúcheme, esto es el mundo al revés. De hecho, hoy día la autora Benavides está suspendida, como te digo, por una hoja impresa, que no sabemos su origen, no sabemos de dónde vino, y las dos fuentes que serían para recuperar esta información serían o el teléfono del señor Roberto o el teléfono de Jaime Villanueva. Ya, el de Jaime Villanueva está partido en dos en una calle llamada La Emboscada. Ya, ok. Y Roberto, ¿qué dice, Roberto? ¿Dónde está el celular? No sabemos quién es Roberto, no sabemos dónde está, y lo que yo en una primera entrevista que tengo respecto a ese tema señalo, Roberto nunca más va a aparecer, no porque sepa quién es, sino porque de alguna manera va a tener responsabilidad del delito, que no tendría por qué aparecer, ¿no? Y dos, tendría que tener un chat que a evidencia simplemente de lo que se ve en las hojas, está manipulado. Entonces, no tendría sentido de que él venga con su teléfono a decir, oye, acá está la prueba que estoy obteniendo y ofreciendo, que está manipulada, pero a la vez también soy el culpable. Pero usted es abogado, ¿esto es posible que un fiscal haga esto? No, por eso es que están haciendo las nulidades debidas de él. Pero ¿y un fiscal puede atreverse a denunciar que uno es parte de una organización criminal con una prueba tan hechiza como esta? Lo más grave es que un juez declare fundado en la prisión preventiva o en la detención preliminar teniendo eso como prueba. Pero claro. Porque un fiscal puede requerir lo que quiera, igual que un abogado. O sea, los dos somos iguales. No puedes requerir lo que quieras, tienes que estar pegado a la ley. Tienes que tener algún argumento legal que de alguna manera pueda suceder. Por eso, pero ¿un fiscal puede hacer esto contra un fiscal de la nación sin tener el celular, sin tener a Roberto y que venga Jaime Villanueva y diga, bueno, Jaime Villanueva les ganó a los fiscales? O sea, si partió en dos, si uno lo destruyó, el otro lo tiró en la calle La Soledad, si te vino me acuerdo. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que fue más vivo que Barreto o qué? Más vivo que todos. Además, hoy en día es el único que está en libertad, que no tiene ninguna investigación, que de hecho está con la correde eficaz, está de lo más tranquilo por lo que lo he visto hoy en día. Sí creo que vamos a tener un interrogatorio muy duro cuando no se quede a nosotros intervenir y va a tener que sostener muchas de las afirmaciones que ha hecho en la carpeta fiscal. Entonces, en su criterio, si usted titulara este caso, ¿cuál sería? ¿Esta es la crónica de qué? De un show que no se va a poder sostener en el tiempo. De hecho, creo que en algún momento la Junta, teniendo ya hoy en día evidencias de que no hay teléfono para poder obtener la prueba de origen, que ya se lo requirió la Fiscalía, le he dicho, es verdad que estoy en prueba de origen, hagan una pericia también. Ahora sí han pedido una pericia de oficio. ¿Quién? ¿La Junta? La Junta. Ah, porque ustedes han hecho la pericia. Claro, efectivamente, es que es evidente que los chats son manipulados. ¿Y qué pasa si aparece la gente, Roberto? Sería genial para nosotros también, ¿no? Porque tendríamos que ver cuáles son los chats. Las respuestas. Así es. Si es que lo ha inducido a Villanueva a cometer un delito, porque eso también es a favor, hasta el propio Villanueva. Si Roberto lo induce a cometer el delito, no podría ser que talaba como prueba. ¿Y por qué cree que ha hecho todo esto Barreto? O sea, vuelvo a mi teoría inicial. ¿Barreto sería capaz de taladrar su carrera haciendo algo tan osado? De hecho, es lo que la ha mantenido en el puesto, ¿no? Hoy día ha sido incorporada como coordinadora de este equipo. Pero si se descubre toda la patraña, ¿qué va a pasar? Bueno, de hecho, también hay muchas cosas que no descubrimos todavía, como el acuerdo de Odebrecht, que tendríamos que ver también qué cosas hay encima y mire hace cuánto tiempo venimos peleando por eso. Que por lo menos creo que el país debería conocer el contenido de ello. Bueno, gracias, doctor Beñá. ¿Cómo pues Villanueva va a decir que rompió los celulares, uno lo tiró en la calle, el otro no sabe, y que su otro teléfono destruyó? Doctora Barreto, ¿nos puede dar una entrevista, por favor? Tiene que defenderse, tiene que defender su caso. Usted ha dicho que hay una organización criminal. Además, como ya a Orellana ya se le dio 20 años, creo, ¿no, Orellana? Ahí dame un segundo, no es el caso de la doctora Barreto. De hecho, de alguna manera se me interpreta y ha indicado que como la retiran a ella, los casos se van a caer. No es el caso de la doctora Barreto, ella solamente es coordinadora. Ella se encarga de coordinar entre los provinciales y la EFE. Ya, pero la doctora Barreto es la que, no voy a decir la que arma, la que denuncia todo esto después de dos semanas. Es la que hace los allanamientos, la que solicita. Claro, de hecho, ella es quien de alguna manera le dice a la doctora Torre, sobre el inicio de investigación, manténla en secreto, crea el registro. Claro, y luego vamos a pedir allanamiento. O sea, por eso la doctora Barreto también debería explicar. Pero de hecho, después de cuántos meses, ¿no? Bueno, no sé, pero debería explicar. De mayo a noviembre debería haberle pedido a Niño Torres. Por eso, tiene que explicar todo lo que usted se está señalando. Correcto, gracias, doctor Peña. Todo esto recién comienza. Y estamos en enero. Qué increíble, ¿no? Bueno, ya, vamos a la pausa. Viene, por favor, la música de Rocky. Doctor Peña, le agradezco por su presencia. También lo voy a llamar a un debate. Quiero ver ese debate. Quédese para que vea el debate. Aquí se enfrentan dos leones que luchan por la inseguridad. ¿Dónde está la música? Nada, Rolo me quiere pegar. Vamos al debate. Ya venimos. Gracias. Gracias. Gracias.